Por problemas de los fumones que duermen acá, creo que las señoras que hacen la limpieza. El Boulevard de la Paz de Tarapoto está totalmente abandonado. Personal municipal no hace limpieza por temor a ser atacados por los drogadictos que se han apoderado de esta zona céntrica de la ciudad. Andy Rodríguez Rojas, vecino del lugar, señaló que en la escalinata duermen los consumidores de drogas a raíz que no cuenta con alumbrado público. Todo el sistema eléctrico se encuentra inoperativo porque los interruptores fueron robados por personas de mal vivir que dejaron los cables expuestos. Hasta la letra de Tarapoto, donde suelen tomarse fotos los turistas y visitantes no encienden sus luces. Ya está más de seis meses abandonado, ya no se les ve a las autoridades viniendo a hacer arreglo, ni serenazgo. Bueno, vienen policías, pero hasta cierta hora de ahí a otra vez se van, pero siempre está oscuro. ¿Qué es el barrio? Por problemas de los fumones que duermen acá, creo que las señoras que hacen la limpieza tienen miedo de venir y hacer su labor, ¿no? Porque no, vaya a ser un fumón que les agarre a las señoras. ¿Qué es el barrio de la madrugada? Pero no quieren tocar lo que es parte de la escalinata por problemas o detalles de los fumones que paran abajo. ¿Es oscuro acá? Sí, está oscuro. No hay, el alumbrado público sí hay, pero las ramas de los árboles lo tapan a las luminarias y los cuales pues sigue siendo oscuro. O sea, de nada serviría, sirve la luz pública. Y lo que es la luz de la municipalidad, si no me equivoco, que son estos focos, no prenden ya más de seis, siete, ocho meses será. Igualito son las luces que están dentro del bulevar, de esos parantes. Y acá, como ven, hay llaves térmicas que tampoco funcionan ya. No se está, ya no viene en tiempo, o sea, no sé qué está pasando, que ya la municipalidad no pone en regla a su personal, ¿no? ¿Quién cabe su esfuerzo? Ahí, lo sacan los fumones. La escalinata del bulevar de La Paz de Tarapoto se ha convertido en un lugar peligroso, sobre todo en horas de la noche, cuando es invadido por sujetos de malvivir, donde consumen estupefaciente. Las condiciones se prestan porque no hay presencia de la seguridad ciudadana de manera permanente. Pero ya no están viniendo de lo que es niños, no vienen a esta zona porque es oscuro. Los padres ya no quieren venir. Ni nosotros que estamos, vivimos por acá, tenemos muchachos, niños, y no les mandamos ya por acá porque es oscuro. ¿Y eso también venía en oscuridad por las letras? A tomarse, ya no están funcionando ni esas letras tampoco, nada. ¿Hay luz en las letras? No hay luz en las letras. No funciona nada, todo es oscuro, solo alumbrado público, nada más, y el resto no, para nada. ¿Tiene llamada a las autoridades? Bueno, que se acuerden de esta zona también, que es la zona de los turistas y no solo para ellos, zona de los niños también que vienen a disfrutar un rato, estar por esta zona, a pasear en familia.